Les juro por la memoria de nuestro padre Camilio Gallardo va a pagar lo que nos hizo con mucho más que su vida Esta boda nadie la define El amor, si llega, llegará después Si no quieres no te cargas Camila Quitamos para dar un poco de esperanza y ante todo dignidad Nadie nos detiene, somos libertad Ángeles plateados, casadores de la paz No queremos guerra, pero hay que luchar Contra la injusticia por amor a la verdad Mejor cúbrete Ay, qué bonito A Jimena y tú se han hecho bien amigos, ¿verdad? Jimena es muy amable conmigo Igual que todos ustedes Lo cual agradezco Qué bueno Lucena No debiste haber mentido Oye, ni se te ocurra decir lo que pasó con el turco, ¿eh? Pero si ese muchacho no hizo nada Y a mí eso me tiene sin cuidado Otra cosa Te quiero pedir que me devuelvas las fotografías que me tomaste el otro día Yo no quiero que Emilio se entere de esas fotografías, ¿ok? Pero no entiendo por qué te da tanto miedo Es solo tu cuñado Pues por eso, por lo mismo Porque es mi cuñado, porque vivimos bajo el mismo techo ¿Y por qué él se encarga de nosotras? Bueno, de cualquier manera Quiero decirte que yo no fotografío a nadie que no me haya cautivado por su belleza Y tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida Me tienes verdaderamente cautivado ¡Isolete! ¿Pero qué te pasa? Perdón, te prometo que no volverá a ocurrir No, eso te lo aseguro Y más vale que ya me devuelvas esas fotografías Porque si no, les voy a contar a todos La clase de arte que te fuiste a estudiar a Europa Les voy a decir que me obligaste a quitarme la ropa Y el que se va a ir preso Eres tú Me da mucho gusto que estés aquí Ella es mi hija, Laila Mucho gusto Pasa Siéntate Lamento mucho no haberme acercado antes a ustedes Pero Ismail, mi hermano No quiere que hable con ustedes En estos momentos lo estoy desobedeciendo Y créanme que no me siento bien Mi padre tampoco quiere que no nos acercamos a ustedes Así que nosotras también estamos cometiendo una falta Por lo menos nos queda la tranquilidad De que no estamos haciendo nada malo ¿Usted cree? Claro En nuestra tierra no podríamos estar juntas Pero estamos en México Hay ocasiones en que mi hija y yo nos sentimos muy solas ¿Verdad? Es verdad A mí me encantaría poder tener una amiga con quien platicar A mí me pasa lo mismo Hay días en que no hablo con nadie Bueno, salvo con mi hermano cuando llega a casa No saben la tristeza que me da no poder cruzar la calle Y poder conversar con ustedes o ayudarles en algo Como lo hacía en la aldea donde vivía en Líbano Eso tiene que cambiar Yo no creo poder convencer a mi hermano, señora Sí puedes Las mujeres tenemos herramientas Habla con tu hermano Yo voy a hablar con mi esposo Lo voy a intentar, se lo prometo Yamile Si tienes algún problema, por favor Búscanos Yo nunca te voy a dar la espalda Muchas gracias, señora Gracias Te acompaño Hasta luego Yamile Quería decirle que Se me hace una injusticia que solo mi madre y mi hermana Tengan el privilegio de dirigirle la palabra Y quiero que sepa que Yo me conformo con solo mirarla No sé No sé Y père Y No sé No sé ¿Tú crees que Gabriel tenga ganas de verme? Que la boca se le gache charrón Si don Emilio lo descubre, lo llena de agujeros No digas eso Pero es cierto Tengo tantas ganas de verlo Pero su marido no la deja salir Es que me siento encerrada, Xochitl Si va a salir, avísale al patrón No, prefiero no decirle Y tú me vas a acompañar, ¿verdad? ¿Y qué otra me queda si no la puedo dejar sola? Si el patrón se enoja con usted No diga que no se lo avise Xochitl Sí, pase Déjanos solos Sí, patrón Buenos días, mi amor Buenos días ¿Amaneciste más tranquila? Sí, gracias Estoy muy arrepentido De no haberte acompañado A la comida a la casa de los Villegas Camila Mi amor